Un caído Partido de tenis, el partido de tenis se va a hacer A ver si cuadra... Y viene ahí, sí A verlo Una partida no se va a decir Lucía, me pasas mi móvil ¿Estaba para ahí? No A ver si lo retransmiten en directo A ver si tenme el ordenador cargado Bajita No, mañana no hay clase No hay clase ¿Qué hace que no vea clase? No va a perecer irme Vayan a Barcelona Como agua fría que cae del cielo Así me sentí cuando pude enterarme Fuiste una bala que me partió el pecho ¿Quién iba a decir que ibas a traicionarme? Pero agradezco que tú te fueras Ahora me va mucho mejor así soltera La niña buena Cambio de vida Y ya no está para relaciones compartidas Enamorada, bandida ¿Qué le he parado? Ya nadie me domina Me pade el cielo Así me sentí cuando pude enterarme Fuiste una bala que me partió el pecho ¿Quién iba a decir que ibas a traicionarme? Pero agradezco que tú te fueras Ahora me va mucho mejor así soltera La niña buena Cambio de vida Y ya no está para relaciones compartidas De enamorada, bandida Ya nadie me domina Me la paso buscando solo a noches prohibidas Gané la lotería Pensé que lloraría Ahora no soy de nadie Ahora soy solo mía Tengo una tapa a mí Esta bala cuando la encontré Salió volando cuando la sané Pero esa tapa ya la cerré Porque es mejor estar sola Que mala acompañada Ya decían mis amigas Que tú no valias nada Ando soltera Tranquila Sin ramas Y solo hago Lo que me da la gana Ando soltera Tranquila Sin ramas Y solo hago Lo que me da la gana De enamorada, bandida Ya nadie me domina Me la paso buscando solo a noches prohibidas Gané la lotería Pensé que lloraría Ahora no soy de nadie Ahora soy solo mía Si te vas Si te vas Si te vas Mejor no vuelvas más Y si te vas Y si te vas Si te vas Mejor no vuelvas más Uff, esta canción Tengo varios temas Tengo varios 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 Yo soy su terror, loco me voy a bailar con el tambor. Tan calientita como el sol y con el baby dos le digo por favor. Mami, siéntate aquí, aunque te conectadita conmigo. Quiere encontrártelo por ahí. El placer se siente... Premios de yo amigo. Premios de yo amigo. Como llegamos aquí, no sé cuántos pies de altura. Primera clase a Madrid, acá arriba ya no hay cobertura. Siento que solo fue ayer. Le dije a mami que yo iba a volver a casa otra vez. No sé cuándo la voy a ver. Pero mientras tanto andamos en yaquilla en Mallorca. Mientras tanto estamos contando tortas. La que puede, puede y la que no puede soporta. Mi gente está bien, mani, y eso es lo que importa. Era pa' la baby, estoy goceando hailey. Pa' que suba los stories desde el Bentley. Sintieron la presa y ahora están pidiendo tenky. Estos blancos y negros no me hablen de maybe, baby. Aquí corremos fino, digo yo no me inclino. Preguntan que si tienen chance, mejor ni opinan. Yo los saco de la tumba, hablan de mí, los revivo. Dicen que debo favor, es caro, sí, me imagino. Si es que, man, yo te vi afuera en la fila pa' mi show. Claro que sí, yo me acuerdo. Viendo desde la entrada de la paja. Creen que pueden leerme porque me han visto en la portada. Visas, apaga las luces, dejamos oscuras. Que mi gente prende los flashes y yo pido el que lo suban. Pero mientras tanto andamos en yaquilla en Mallorca. Mientras tanto estamos contando tortas. La que puede, puede y la que no puede soporta. Mi gente está bien, mani, y eso es lo que importa. Era pa' la baby. Estoy goceando daily. Pa' que suba los stories desde el Bentley. Sintieron la... Pa' que suba los stories desde el Bentley. Sintieron la... Pero esto sí suena. Se corta. Vale, pues... Se corta. Vale, pues mal. ¿Sabéis por qué se corta? Tú, tú por allá. No. ¿Cuánto tiempo llevo con esto? Es sangre. ¿Cómo puedo jugar con esto? Que se me acuerda los ladrillos. No, quiero comprar con esto. No es contra el PC, no puede ir. Voy a comprar cacao. Sí, es verdad el PC. Sí, es verdad el PC. Bueno gente, voy a dejar que quiero hacer cosas. Hijo puta. Más directo. Hijo puta. Más directo. Hijo puta. Más directo. No sé si me... Igual estoy muy cansada, pero... No. Tienes. 投 Science. No.